Hola Libra, bienvenida a la guía angelical, yo soy Bati y lo que vamos a estar leyendo para ti son las bendiciones que van a venir estos 15 días que quedan de mes a partir de hoy que estás revisando este vídeo, si, oh que bonito, que bonito, que bonito realmente, cosas muy bonitas llegan a tu vida en estos 15 días te comento Libra, Libra estuve meditando ayer con mis guías y me dijeron que había que estar como arropando más a la gente que tenemos, que nos sigue, la gente de las redes sociales y lo primero que me dijeron fue de hacer, traer un poco de esperanza, buenas noticias en estos 15 días que quedan de mes me decían que había mucha gente que estaba esperando, como quien dice un milagro y por eso es que estamos haciendo estas lecturas para cerrar un poco el mes por otro lado me dijeron también que íbamos a cambiar, justamente para estar más al lado de cada uno de vosotros cambiar las lecturas que hago semanales, las íbamos a hacer todas de corte general, tocando todos los temas signo por signo y por eso también es que te comento que he dejado en el área de comunidad una encuesta que puedes rellenar en cuanto quieras porque ahí marca, digamos, lo que me dice el guía de hacer, que es la lectura general semanal pero aparte quiero, y ahí es donde te pregunto, que te gustaría que enfatice dentro de esa lectura que voy a hacer porque es lo que el guía me manda, no voy a hacer lo distinto qué tema es el que te gustaría enfatizar de aquellos que te propongo ahí yo particularmente quiero seguir haciendo bendiciones así es que a lo mejor pediré que el guía me apruebe hacer bendiciones semanales incluyendo dentro de ese horóscopo semanal vamos a ver, y también saber cuál es tu opinión me encantaría saber qué tema es importante para ti ahí te he marcado varios, y si no también me puedes escribir tu comentario ok, venga, vamos a empezar con estas bendiciones como siempre te recuerdo, si te gusta este tipo de vídeos regálame tu like, ahí donde me veas, en la red social que te guste utilizar Libra oh, qué bien wow, qué bien, qué bien márcame ese dedito para arriba en Facebook, en Youtube pica la campanita del canal de Youtube para que recibas todo el material que subo diariamente y también acuérdate de marcar corazoncito en lo que es el Instagram porque de esa forma sabes que los motores de búsqueda te van a seguir trayendo todo tu material es importante ahora sí que lo marques y no tanto por tener likes ni cosas por el estilo sino porque como he ido tocando temas que parece que a gente que maneja las redes sociales no les gusta ha bajado muchísimo, muchísimo el que llegue a ti esos vídeos la gente me dice, Mati no has sacado de tal horóscopo, Mati no has sacado la lectura y están todas subidas y parece ser que no las están distribuyendo ok, entonces hoy más que nunca para seguir trayéndote los temas y que la gente se siga enterando de lo que dicen los guías de cómo enfrentar lo que se está viviendo que no puedo decir ni las palabras, tú ya sabes porque me han capado los vídeos y todo pues entonces más que nunca rompe la inercia de los motores de búsqueda poniendo like, haciendo comentarios porque de esa forma vas a seguir recibiendo el material ok, empezamos primera bendición, esa primera bendición habla de un tema desesperado para Libra yo lo veo como si fuese una especie de contrato de trabajo como si fuese un tema justamente de haber perdido tal vez un trabajo de estar en esa desesperación sí, y lo que me dicen es y lo que me dicen es que viene una gran suerte para ti que te saca de esa desesperación que te saca, yo veo como una reunión donde puedes estar firmando un trabajo y también yo veo que podría ser que te ofrezcan una especie de trabajo que te digan que no es estable o que no es, digamos, este... como se llama para trabajar constantemente pero que a la larga se puede volver justamente constante para ti ok entonces yo veo una suerte de un tema de trabajo entonces que tal vez te ha ido mal que tal vez... perfecto, perfecto ves, es una situación y mira que he tenido que sacar un montón de cartas porque me hablaban de una situación de un despido que tal vez te han engañado con el tema del despido que tal vez te han mandado a tu casa y no te han dado ni siquiera tal vez los papeles un finiquito o algo por el estilo y veo una solución dinero que va a llegar a tus manos que estés detrás de este tema que tanto te está desesperando porque vas a recibir un dinero vas a recibir una especie no sé si es una indemnización pero también se va a restablecer de alguna forma tu tema de trabajo ok así es que una gran bendición en este momento que tanto se necesita vámonos Libra con la segunda bendición segunda bendición que nos hablan de niños segunda bendición que nos hablan de llegar a un punto medio en temas de niños llegar a una especie de consenso en temas de parejas niños visitas y me lo pone como que es algo muy positivo me lo pone como que es algo que la gente se empieza a llevar bien la gente digamos también me muestran como una especie de situación muy bonita a nivel de la familia ¿no? de padres versus sus hijos donde hay una especie de entendimiento sobre todo de el hombre de la relación que es como que está mucho más pendiente de la familia mucho más pendiente de los niños ¿ok? es como decir que se arregla una situación familiar que envuelve a padres con sus hijos si ves sorpresivamente es gente que se vuelve como más cariñosa estar más por los niños o por los hijos porque los niños pueden resultar que a lo mejor pues son adultos son mayores ¿sí? y que es estar más al servicio redescubrir también a sus hijos ¿vale? una cosa muy bonita vámonos con la tercera bendición para Libra en este final de mes que nos queda ya sabéis una gotita de esperanza una unas buenas noticias ok y esto va en relación a los temas de la casa del hogar las cartas me hablan de una excelente convivencia a nivel de lo que es la familia hablan de casa hogar de de ver una una nueva visión de las personas de Libra la nueva visión de cómo ven a su familia cómo ven a la pareja cómo ven al entorno familiar dice que algunas personas de Libra con anterioridad podían estar como disgustadas de su forma de vivir de su forma de hogar de lo que tenían realmente y ahora van a estar viviendo como de una forma un poquito más este me lo ponen como más sabia es como saber encontrarle el valor a lo que tiene saber encontrarle la verdadera valía ¿sí? y mirar con ojos nuevos diferentes y estar felices por lo que tienen me hablan mucho sobre todo en temas de la familia en temas de pareja y en temas de el hogar en sí ¿vale? casa, familia, pareja es como redescubrir que tenías un mundo bonito redescubrir que tenías una bonita pareja o unos bonitos padres abuelos redescubrir un poco lo que es tu mundo familiar ¿vale? me dice el guía también que incluyamos en este concepto que hay gente que va a estar valorando mejor todo lo que tenía hasta en lo material ¿sí? que tal vez pues como siempre estaba ahí ya no se le daba el valor que tiene y Libra va a estar redescubriendo todas estas cosas y es una cosa muy bonita porque a veces estamos como enfadados ¿no? justo hoy chateaba con un tío mío que está en Nueva York justamente y decía ¿no? que que hablaba con diferentes personas ¿no? y unos están a tope de trabajo y están descontentos otros no tienen trabajo y están descontentos otros están sanos pero están descontentos y decía es que todo el mundo nadie está contento con lo que tiene ¿sí? y entonces esta es esa percepción que va a empezar a tener Libra de gracias Dios gracias por lo que me das gracias por lo que tengo gracias por lo que me rodea gracias por la gente que tengo a mi lado ¿vale? un bonito mensaje para cerrar el mes me encanta porque hay cosas que se mejoran sobre todo las buenas noticias desde lo laboral que van a venir así es que te deseo todo lo mejor que estas y muchas bendiciones más lleguen a tu vida y cuídate mucho que sigas en salud tú y tu familia un besito nos vemos pronto bye